Porque somos como somos Hoy mamá cumplió 10 años Justo el día en que la bestia Amanece que no es poco En la casa de los otros Con la niña de tus ojos Hay tormento, hay Carmela Lo imposible violetera Hay verdugos, cochecitos Rayos de luz y torrentes Ruiseñores de las hombres Como hay santos inocentes El cine son historias El cine son miradas Nos hablan al oído Revuelven las entrañas El cine son actrices El cine son actores Gloriosos secundarios Inolvidables voces ¿Quién no soñó con escapar Un día a ver la estratosfera? Tiene que haber algún lugar Donde las críticas siempre sean buenas Son necesarios todos Lo primero un giro La música, el montaje Escribe, opera, lo ¿Quién no ha soñado por soñar un día con ver las alas llenas? ¿Quién no ha soñado por soñar un día con ver las alas llenas? A ver tu peli Hasta se pelará Congelados en el tiempo Si han quedado los momentos Que fijo nuestra retina Con su pena y su alegría Son las cosas de la vida Que se inventan cada día Día